Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca ZT El modelo es el Z982 Para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y deben de tener en cuenta que toda la información se va a perder o a borrar Bueno, para hacerlo vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar botón de encendido Cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos el botón, va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen vamos a ir a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset Y tocamos botón de encendido para ir a dicha opción Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido para confirmar el borrado Comenzará el reseteo, listo Ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el celular o primero botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima 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 Saludos a todos y hasta la próxima